Entonces, ¿qué no? ¿Qué? Entonces, solo toca el segundo. No, solo toca el segundo. No, lo tenemos súper claro. Bueno, pero Soto, Soto, calladote, es más bonito ahí en la transmisión. Gracias. O sea, Soto se salió y entonces ya hablamos todos, ¿no? Gracias, playo. Gracias, gordo. Muy bien. A ver... Gracias, gordo. Gracias, gordo. Gracias, gordo. Gracias, gordo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este man es tigre. Tigre, gracias. Ok. Gracias por ver el video. 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 Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy. Upa. No, que puse, no sé, se me enloqueció el carro en la pista. Por alguna razón, no sé, me tiro para un lado solo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.